Hércules, nuestro departamento de investigación revolucionario. Nadie había puesto este video, ¿eh? Lionel Messi tiene un guarura personal. Si no se habían dado cuenta. No se vayan a meter porque este ex militar los va a abaratar. Todo el tiempo, Hércules. Yo sé que estás sorprendido. Estás anonadado en este momento. Pero ve cómo corre por todos lados. Ahí está. Listo. Podrían jugar, ¿eh? Podrían jugar. Yo la alinearía de defensa central mejor. Tú tuviste muchos compañeros de equipo en tu carrera. Jugaste en muchos equipos. 17 años. Muchos compañeros, 17 años de carrera. Esta es una excentricidad que solamente Lionel Messi se puede permitir. Pero, ¿cuál fue el gesto más excéntrico que haya tenido algún compañero tuyo? ¿Qué fue lo más excéntrico que hayas visto de algún compañero tuyo? ¿En términos de qué? Como lo de Messi o... Esto es excéntrico. O sea, que tengas un guarura en la cancha es excéntrico. Perdón, la primera vez que cambió un jugador de la liga de Major League Soccer fue David Beckham. Me acuerdo después... Pero tú llegaste a ser compañero de Beckham en el Galaxy, ¿no? No. Yo me voy al equipo de Colorado. Jugamos en contra de Beckham. Yo todavía tenía amigos en el equipo de Los Ángeles. Nos juntamos después. Esto ya es después, perdón, Kansas City. Fuimos a un bar en Kansas City. También tenía su guardaespaldas. Ajá. Lo acompañaba en todos lados. También a ex, este... Naval, ex, este... Ejército, lo que tú quieras. Ex militares. Ex militar. Igual. Como este tipo. Todo el tiempo. Pero tipazo. Y David Beckham, muy amable. ¿Era bueno, era bueno en la fiesta en corto David Beckham? Sí. Dicen que era bueno para chela. No, no, no. No son de chelas. ¿No son de chelas? Son de L's. Ah, bueno. Qué tipo. Qué tipo tan despreciable. Qué tipo nada de... ¡Eso lo nunca! ¿Ya estamos al aire? Sí. ¡Ah, caray! Bueno, es ahora o nunca, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa de viernes, fin de semana. Yo soy Fiesta. La próxima semana hay algunos programas, Hércules, en donde el conductor se queja si les quitan tiempo por algún otro evento, alguna otra liga, algún otro deporte. Nosotros no. ¿Como cuáles otros programas? No, algunos otros programas. Nosotros no. Avisamos de una vez televisión que algunos días no estaremos al aire porque arranca el US Open. A la banda de YouTube les tenemos malas noticias. No, 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 de tenis. Yo supo en de tenis. Ah. No habrá YouTube ni martes ni miércoles. No va a haber nada de hora o nunca por primera vez. ¿Cuándo habrá sido la última vez? Ni en la pandemia. Ni en la pandemia. Ahí nos hicimos fuerte. Ni en la pandemia. Tú y yo, porque esto no depende de nosotros. No depende de nosotros. Es culpa de José del Valle. Sí, así es culpa de José del Valle. ¿Dices tú? Sí, es porque en el programa de José del Valle se quejan cuando les quitan una hora por un partido. Media hora. ¿Por qué son tan remilgones en tu programa, José del Valle? Bueno, en el programa de tu jefe, Jorge Ramos. ¿Por qué son tan remilgones? Ah, caray. Mauricio Hércules, Jorge Ramos es mi compañero, no es mi jefe. Lo que pasa es que es un programa que tiene muy buenos ratings. Eso lo dices tú. Bueno, es tu jefe. La gente se vuelve loca, se desespera y dice, ¿por qué no veo a José del Valle? Ese tipo que llena la pantalla de certezas. Quizá por eso. Ya viste ese gráfico. José, 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 José. ¿Ya viste ese gráfico? ¿Estás de acuerdo con todo? ¿Podemos subir otra vez, por favor? ¿Podemos subir otra vez el currículum de José del Valle para que lo analice y diga si todo es verdad? Conductor de Jorge. ¿Eres el chofer de Jorge o qué? Eres el chofer, claro, exactamente. Es el chofer de Jorge. Exactamente, ustedes lo saben. Es el chofer de Jorge. Madridista de corazón y anti-Messi, sí. Las tres cosas son correctas. Las tres cosas son correctas. Oye, ¿qué es esa bandera que tienes? No, no soy anti-Messi. Ah, ¿no eres anti-Messi? Es más, es de Messi. Yo no sé por qué me dicen que soy anti-Messi. El que sea anti-Messi es anti-fútbol. Yo soy pro-Messi, soy un admirador de Messi. Es el mejor futbolista en la historia del fútbol. Lo que pasa que por mi condición de periodista, cuando recibe ayudas, las tengo que señalar. Por ejemplo, el otro día, en la semifinal de la US Open Cup, hay un penal muy claro que no le pitan a favor a Cincinnati. Falta de DeAndre Jettling. ¿Qué es más? A ver, falta de DeAndre Jettling. En teoría debuta Messi este fin de semana en Major League Soccer. Con todo y todo, no ha debutado en Major League Soccer. No, no. Ya se no, de hecho, en Nueva York. Ayer una foto de Jorge Mas con Messi y Novak Djokovic en una cena de Nueva York. Entonces, no sabemos si va a jugar. Pero de que está en Nueva York, está en Nueva York. A ver, ¿qué es más probable que pase en Liga, José? Que Inter Miami sea campeón. Recordemos que es último de su conferencia. O que Messi, que tiene 13 goles de desventaja con Hany Mouktar, gane el título de goleos. Y varios otros. Bueno, el líder es Hany Mouktar con 13. Y 3 con 12. A ver, no va a pasar ninguna de las dos cosas. Pero si me la tengo que jugar, es más probable que Messi termine como goleador. Porque estamos hablando de que eso solo depende de él. Y lo demostró en Leeds Cup. En siete partidos marcó 10 goles. Y eso que le regaló dos penales a Josef Martínez. Porque como ya sabe Josef Martínez que se va, que en su lugar va a llegar el amigo de Messi, Luis Suárez. Por eso Messi de buena onda le dijo, patea un par de penales. De lo contrario, estaríamos hablando que en siete partidos Messi marcó 12 goles. Increíble. Entonces, Mou, Hércules, yo creo que Messi sí va a tener chances. Pero el Inter Miami de ser campeón de la MLS, cero posibilidades. Primero que todo, no creo que les alcance para clasificar a Playoffs. Y si en caso dan la sorpresa, no creo que les alcance para ser campeones de la Liga. Si es que tienen Playoffs, quédate claro que van a quedar campeones de la Liga. Yo creo que sí, yo sí, también lo creo. También lo creo. Si es que llegan, o sea. Si llegan a Playoffs, que se agarren los que traen peluca. De eso estoy seguro. 42 puntos es el promedio de los últimos tres campeonatos a full. Porque 2020 fue, por COVID, una temporada reducida. El número mágico, el promedio. ¿Esa fue la vez de Back to the Soccer? Back to the Soccer. Back to the Soccer. Back to the Soccer. Soccer es back. No, no, no. ¿Cómo dijo el productor? Back to the Soccer. Back to the Soccer. Este productor te digo. Ay, caray. El promedio es 42. El número mágico. Tienen 18 puntos hoy en día, José. Tienen que conseguir de 12 partidos 9 victorias o 8 victorias y unos empates. Es muy difícil porque no depende de Messi en qué condición va a estar regresando de cómo esté con el albiceleste, cómo esté con Argentina, eliminatorios mundialistas. Y lo del goleo, cambiar de goleo es lo más probable porque sí, depende de él, igual no va a pasar. Porque para que Hany Mukhtar, para que Lucho Acosta, para que los demás paren a anotar gol también va a ser muy difícil. Yo creo que los dos escenarios además encuerarían por completo a Major League Soccer. De verdad. O sea, cualquiera de los dos escenarios. Más. Más, más, más. Encuerarían por completo a la liga. Ayer repasábamos en Fútbol Américas, disponible en ESPN Plus todavía. Estos episodios de las últimas dos semanas han sido, me han dicho, los mejores. No me hago responsable por lo que pueda pasar a partir de lunes. Pero en esta condición, que un equipo sea último de su conferencia, después de 20 partidos en la liga. 18 puntos. Solamente una vez un equipo pudo llegar a playoff DC United del 2005. Es decir, es rarísimo que eso pueda pasar. Claro. ¿Y qué pasó? ¿Ganaron ese año? Era raro. ¿Fueron campeones ese año? No. ¿No fueron campeones ese año? No, no. Alex sí. Fue campeón. Con tu boy. José, yo sí creo que no le conviene a la liga. Claro que le conviene, Mau. No, no le conviene a la liga. No, no le conviene a Major League Soccer que esto pase. ¿En serio? Ya el experimento Messi ya es un éxito. José, José. Ya tiene un título, ya está en la final de la Copa Abierta. Está bien, está bien. No le conviene que Messi se devore a la liga de esa manera. ¿Qué dice del nivel de la liga, por favor? José, José, ¿tú crees que le conviene a Major League Soccer que Messi esté en play-offs y si llega va a ser comodín y jugar serie de tres? Una serie de tres partidos va a jugar Messi. ¿Tú crees que no le conviene? Tiempo, tiempo, tiempo. Aparte, Messi va a decir. Claro que le conviene. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Lo que pasa es que Mauricio está hablando del tema deportivo. Mauricio habla del tema deportivo. Y desde lo deportivo, claro que no le conviene. Ahora, la MLS está para hacer plata. La MLS está para que Messi siga generando lo que está siendo generado. Una gran expectativa en Estados Unidos y alrededor del mundo para que siga llenando estadios, para que siga siendo el atractivo de una liga que sigue dando pasos hacia adelante. ¿Qué tristeza me da ver que José del Valle se ha convertido en una persona que piensa primero en el dinero y después en lo demás? Plata, lo dijo con un sabor. Eso, eso, de verdad, la tristeza que me embarga, alguien, la tristeza que me embarga, la transformación de José del Valle en un ente que privilegie el dinero. Yo no lo veía venir cuando lo conocí. No, 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 es que lo privilegie, está diciendo la verdad. Yo no lo conocí. Digo una cosa, José del Valle. ¿Tú crees, tú crees que habrá consignas arbitrales para tratar de impulsar lo más posible a que Messi sea campeón de goleo y a que Inter Miami llegue a goleo? Ya, Álvaro, digo, no, yo estoy preguntando a José. Ok, ok. Yo creo que no. Yo no hablo de los árbitros antes de que sucedan los hechos. ¿Tú crees que le vayan a ayudar? Mauricio, yo hablo de los árbitros si tengo la evidencia, si tengo las pruebas. Por ejemplo, lo que pasó contra Orlando City, lo dijo Oscar Pareja. Vimos cosas que son impropias al fútbol y yo estoy de acuerdo con el entrenador colombiano. La falta contra Cruz Azul, que se quejaron los jugadores de la máquina, tienen razón. No hubo falta. Reitero, en las semifinales de la US Open Cup contra Cincinnati, para mí, si ustedes no están de acuerdo, lo entiendo, pero hay un penal muy claro desde Ander Jettling arrancando La María de Cristóbal, ojo, es naranja o quizás es roja. José, una pregunta que es muy importante que nos aclares. ¿Crees que estas decisiones arbitrales vienen a partir de una orden de ayudar a Messi o es simplemente porque los árbitros son malos y se equivocan? No, no creo que venga de una orden, porque si algo tienen los directivos estadounidenses que son índidos en su mayoría. Exactamente, gracias. Entonces, toda esta maldita campaña que has encabezado para desprestigiar la honorabilidad de Major League Soccer, acabas de ser exhibido. Y de Messi también. Claro, 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 claro. No, pero déjame explicarle por qué. Usted me decía, si es porque hay una orden, le digo que no. Ahora yo le voy a explicar por qué es. Primero, usted daba un argumento muy claro. Los árbitros de la CONCACAF son malos. Segundo, Barton, el árbitro que hizo ese favor contra Orlando City, es centroamericano. En Centroamérica, Mauricio, se crece viendo el fútbol europeo. En Centroamérica, Messi es un ídolo. Entonces, a los árbitros los condiciona inconscientemente. Le dan un trato distinto. Entonces, todo eso es por malos, porque si inconscientemente das un trato distinto, es por malos. Yo no compro esa teoría. E invitamos a la gente a que no compre el discurso de que hay un favoritismo arbitral a la presencia de Lionel Messi. Los invitamos, de corazón, Hércules. Yo nada más quiero que la banda se pregunte. Pero si pasa, señálelo, Mauricio. Si fuera Ronaldo, José del Valle sería expresándose de esta manera. No, yo les digo no. No se estaría expresando de esta manera. Bueno, vamos a dejar a Messi por un momento. Yo soy un peronista íntegro. Yo soy un peronista íntegro. Ha sido muy triste el regreso del fútbol mexicano. Partidos muy malos, baja calidad, pobre nivel. América no levanta. Chivas no pierde. Chivas ahí va, es el líder del campeonato. Lo cual también creo que dice mucho del campeonato mexicano. Más probable que pase en Liga MX José del Valle, que Chivas pierde el invicto. O que las águilas de la América caigan. En la cancha del Estadio Azteca. Querido Mauricio, querido Hércules, es más probable que la América pierda en el Estadio Azteca por dos factores fundamentales. Primero, la América no está jugando bien. Este equipo tiene muchos problemas en las dos áreas. Correcto. Correcto, correcto Mau. América es un equipo que tiene problemas en las dos áreas. Defensivamente, lo vimos el otro día. Necaxa le llegaba muy poco y constantemente le generaba oportunidades de peligro. Individualmente y colectivamente la América no defiende bien. Ofensivamente, la América genera muchas oportunidades, pero no tiene contundencia. Deja vivir a sus rivales y después los partidos se le terminan complicando y muchas veces se le terminan yendo de las manos. Después, hay que analizar el rival. Y León, más allá de que contra San Luis se vio muy mal, fueron superados claramente. León es uno de los mejores equipos de la Liga MX. Es el vigente campeón de la CONCACAF Champions League. Tiene a uno de los mejores entrenadores de la Liga MX, Darkamón. Que ya vimos lo que es Puebla sin él. Y en León, en su primer torneo, llegó a la Liguita y ganó un título internacional. Mientras que Chivas hoy es su mejor equipo. Y Santos es un gran equipo. El campeón de CONCACAF. Dos veces. ¿Qué es más probable? Lo de Chivas. A ver, hay que ver lo de Chivas, lo que le sigue a Chivas. ¿Sufrió contra Juárez? Sí. ¿Sufrió contra Tijuana? Sí. Para mí, Tijuana fue circunstancial. Circunstancial. Circunstancial, gracias. A ver, le toca Santos, que para mí Santos... Porque circuncisión es otra cosa. Sí. Santos es un equipo muy peligroso, ¿ok? En transiciones. Le toca Monterrey, le toca América, Pachuca, Toluca, Atlas. Y luego... No, 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 no sé por dónde. O sea, tienen un calendario muy bravo y ha sufrido... Sí, pero yo no creo que vaya a perder contra Santos. ¿No? ¿No? ¿Cuánto apuestas? Yo no creo que Chivas vaya a perder contra Santos. ¿Tampoco apuestas? No, no, no voy a apostar nada. ¿Apuesta? No, ¿por qué? ¿No te asustes? Si no me asusto. ¿Apuesta? La dignidad no la apuesten, que los dos ya la perdieron. Absolutamente y trascend... ¿Cómo? ¡Joyita de comentario! Lo escuché. ¿Qué dijiste? No, que la dignidad no la apuesten, que ahora perdieron. No, 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 José del Valle. Esa dignidad. Créeme que esa parte de... Ah, yo lo estaba volteando a ver en la pantalla porque ahí lo veo más grande y medio me intimida. Ah, caray. Sí, o sea, si ven el tiro de acá... Te acostumbras a mi lado. Claro, claro, mira, mira, yo veo aquí a José del Valle y como tenemos un sonido surround, lo siento muy, muy cerca. Ahora, yo les quiero pedir algo que me enteraba el otro día. ¿De qué? Y algo que yo adver... Porque así como le gusta así decir a José del Valle de yo se los dije antes que nadie, o no me querían creer... No, no seas ese tipo. José, no, yo no, José es así. José, José es el que canta sus victorias. No se acuerda de sus derrotas, pero le gusta cantar sus victorias. No, está bien, cada quien es como es, no pasa nada. Correcto. Pero yo advertí que Andrés Yardine no terminaba el torneo con el América. Ah, no, pues olvídate, Mau. No, 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 ¿tú fuiste tú que hiciste eso? Yo fui, yo fui. Sacan técnicos. Antes que nadie, ¿eh? Antes que nadie. Dices tú, eso lo dices tú. No me acuerdo si lo dije en este programa o en Elod, en Un Gato y su Pandilla, no me acuerdo. Me dicen que el América ya tiene amarrado al sustituto de Yardine. ¿Quién es? No lo voy a decir, obviamente. Es más, me dijeron cuatro opciones. Me dijeron, y si latinas, te digo quién es y no latinen. Pero el América ya tiene sustituto para Yardine. Cuidadito, cuidadito. José del Valle, que te vaya bien. Te mandamos un abrazo. En la jugada, Merezio necesita una copa. El Real Madrid ganó 1 a 0, otra vez gol de Bellingham, otra vez en pelota parada. Y Carlo Ancelotti dijo esto. Creemos que la llegada de Bellingham cubre la ausencia de Benzema. Sin crear demasiados dualismos. No sé a qué se quiso referir con sin crear demasiados dualismos. Merezio necesita una copa. Carleto comparando a Bellingham con Benzema. Merece. Y te voy a decir por qué. Oh. Porque, sí. Porque esta frase lo toman afuera del contexto y traducción. Era para... Out of context, Ancelotti, ¿estamos hablando? Out of context y también, o sea, Google Translate. Porque hizo una entrevista en un radio italiano donde hablaba de... Bueno, para la directiva, para el equipo, pensaban que era suficiente Bellingham para suplir lo que era Benzema. Entonces, no son las palabras de Ancelotti, pero ojo. ¿Quién era Jude Bellingham jugando como uno de los mejores jugadores del mundo hoy en día? Cuatro goles en tres partidos, una asistencia. Anotado en todos los juegos. Todos los juegos. Está a un gol, un partido de igualar. Cuatro juegos al hilo con el Madrid, debutando con gol. Algo que solamente Cristiano Ronaldo ha hecho. Sin ser Bellingham un centro delantero. Sin ser un delantero. Delantero, tienes razón. Sin ser delantero. Déjate un centro... O sea, no es... A qué ver si puede este Real Madrid en Bellingham sin Vinicius Jr., que va a ser algo muy, muy difícil. A ver, la renovación generacional del Real Madrid me encanta. Xaomeny, Camavinga, Bellingham, Valverde. Ese medio campo me parece fabuloso. Ah, ahí voy con Rodrigo. Ok, ok, va. Sin Vinicius en la... Vinicius ya está condicionado en este nuevo esquema. Con dos delanteros. Ya está... No es el mismo Vinicius. Y hoy se lesionó. Entonces, ahora el jugador importante de ataque para el Real Madrid se vuelve Rodrigo. Ah, no, o sea, lo... No, se vuelve Rodrigo. Yo creo que no puede volverse el Real Madrid Bellingham dependiente porque no es sostenible. Le quedan... Oye, ¿a qué día estamos? Veinticinco. Quedan seis días de mercado de transferencias. Seis días de mercado de transferencias. Y Ancelotti ha insistido que no se va a mover más. Que está cerrado el mercado. Yo te digo, no llega Mbappé en este mercado. El Real Madrid no solamente no va a competir por la Champions. Yo creo que le va a batallar hasta para la Liga con todo y que ha empezado con 3 de 3. Yo estoy de acuerdo y no sé si... Porque las últimas dos veces que me acuerdo donde dijo el Madrid que el mercado está cerrado, a una semana de cerrar el mercado para ellos que ya no podemos más, Chicharito Hernández, una de ellos. La segunda vez fue Camavinga. Entonces, y gastaron una buena plata. Siempre está abierto el mercado para un equipo como Real Madrid. Esto más que nada, yo siento, Mau, que es como para tentar el que está vendiendo como que hay. Sí, no, no, claro. A ver, todo es una táctica de negociación. Obviamente eso es lo que es. El Real Madrid quiere pagar lo menos posible. Y PSG, Mbappé, ya vemos lo de él. O sea, no está jugando ahorita. Mucho ojo a efectivamente se supone que mañana hable Mbappé. Se supone que por primera vez Mbappé hace una aparición pública en el partido del Paris Saint-Germain para establecer una posición. ¿Cuál? Solo Dios sabe. No podemos dejar ir el programa sin tocar rápidamente el tema de las declaraciones de Luis Rubiales. Vamos a escuchar una parte de la declaración, productor, y ya nos quedamos aquí, porque ya no entendí qué me quería decir. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. ¿Pero ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 Narcisista nefasto. Y también condenables los que lo aplaudieron. No tendría por qué. Pero Jenny Hermoso emitió el siguiente comunicado negando su consentimiento al beso. Ni a ver. Vamos, refuta todas las palabras de Luis Rubiales. Déjame llevarte al ángulo de un seleccionado nacional. ¿Tú crees que la solución inmediata es el boicot de todos jugadores y jugadoras? Las jugadoras ya lo hicieron. ¿Se deben también pronunciar los jugadores de la selección española para boicotearla hasta que no renuncie a este impresentable? Sin duda. Voy un paso más a eso. Cualquier atleta o celebridad de alta perfil en España debe ser lo mismo. Debe condenar Rubiales los actos, los dichos. Porque hoy en día no solamente es el fútbol español que está en una mala imagen. Es España en total. O sea, lo de Rubiales es increíble. ¿Qué se puede decir de este tipo narcisista, nafasto, que ha hecho de lo suyo por el poder y se cree invencible? Es increíble. No le llamemos de otra manera. No lo maquillemos. Eso fue acoso sexual. En el momento en el que ejerce una violencia sexual a una persona sobre la que él tiene poder jerárquico, eso en cualquier otra empresa te corren en este momento. Y lo quiere justificar por lo que hicieron estas chavas, estas damas en la cancha. Como si eso es justificación para él. Gracias.